Gracias por la entrevista, sí. El director de Projusticia, Fernando Ophelan, advirtió que el juez del tercer juzgado civil de Chiclayo, Oscar Tenorio, estaría buscando cambiar a los actuales administradores judiciales de la empresa Agroindustrial Tumán, al pretender tomar injerencia en la resolución que otorgó el juzgado mixto de Leonardo Ortiz. Nos hemos enterado que el juez Tenorio quiere jalar la medida, la parte de fondo de Leonardo Ortiz, el caso en el saludo cautelar, aquí lleva su juzgado, a pesar de que el señor Candelario Fernández Bejarano ha renunciado, él dice que no acepta la renuncia, por lo tanto quiere acumular para manipular, eso es una cosa burda, burda de parte del juez Tenorio. Indicó que con esta pretensión se buscaría alterar la paz social que actualmente se vive en el distrito, por lo que no descarta que el grupo Gloria estuviera interesado en invertir en la empresa azucarera. El juez Tenorio sigue jugando al lado de Oviedo, sin embargo recibe la información de hoy que el señor Max Ayura quiere reunirse con el abogado de los señores John Top para darle una propuesta, porque quiere de todas maneras vender la gloria. Asimismo informó que como parte de las disposiciones de la medida cautelar que se otorgó a la Comisión de Trabajadores, se estará presentando la propuesta para la reestructuración de los cargos gerenciales en la empresa. Porque el juez ha pedido que eso tiene que estar listo en dos semanas, y si no se cumple se subroga. También tenemos que tener una auditoría, una empresa auditoria de primer nivel, que si no se cumple se subroga. Entonces la gente no es solamente que te dieron la cautelar, hay una serie de requisitos. Además se realizará una auditoría y se buscará inversionistas para la comercialización del azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!